El próximo 6 de mayo, Saúl El Canelo Álvarez estará enfrentando a John Ryder en el Estadio Acron. Una pelea muy esperada y también, sin duda alguna, lo que ya queríamos conocer era el cinturón que se va a entregar ese día. Es una fecha muy especial para Puebla y para México, 5 de mayo. Por lo tanto, se une la cultura poblana y jalisciense en este cinturón que se le entregará a quien se quede con la victoria. En dicho evento que tuvo lugar en el Congreso de San Lázaro en la Ciudad de México, estuvo presente el diputado federal poblano y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, quien en conjunto con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleiman, buscan enaltecer a Puebla y a Jalisco en la próxima pelea del mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Este cinturón emblemático que quiso el Consejo Mundial de Boxeo resaltar dos fechas importantísimas para la vida patria, la independencia y la soberanía. Y la soberanía se defendió en Puebla. Y no había en estos siete años un cinturón alusivo a la pelea que fuera hecho por artesanos poblanos, que a mí me llena de orgullo como poblano, por lo que significa para México la batalla del 5 de mayo, por lo que significa Puebla en las tradiciones de nuestro país y en el hermanamiento que tiene el barroco y el neogótico. El cinturón que se entregará al ganador entre Álvarez y Ryder tiene muchas características que lo hacen especial. Básicamente representa, tiene los dos volcanes, el Popocatépetl y el cinturón, perdón, el volcán de Jalisco, tiene el maguey, el agave, el tequila, tiene la representación de los charros, la china poblana y también la talavera que es conocida por Puebla por esta gran tradición que es una verdadera joya, una pieza invalual. Este cinturón, aparte de ser la fusión de la cultura de dos estados importantes en México, marca el regreso del pugilista jalisciense a territorio nacional después de 12 años de no pelear en nuestro país y la reaparición del tapatío sí que es muy especial para el boxeo mexicano. Significa la grandeza del boxeo, un niño que empezó en las calles vendiendo paletas, soñando con algún día hacer algo en la vida y conquista el mundo a través de su dedicación, de su pasión, de su disciplina. Llega a ser el boxeo más importante de todo el mundo y deja de pelear en México por obvias razones y él toma la decisión de regresar a casa, sacrificando muchos temas, sobre todo económicos, pero con la gran satisfacción de regresar a su pueblo. El diputado federal, Ignacio Mier, afirma que él tiene toda la confianza en que el Canelo Álvarez vencerá a John Ryder. Canelo, nosotros queremos que sea el Canelo el que se lleve y quede en su poder, en su casa, en su hogar, en su afecto, un regalo de lo que es Puebla. Uniendo Puebla y Jalisco para esta fecha tan especial y sin duda alguna una pelea que ya estamos contando los días para que se lleve a cabo. Saúl, el Canelo Álvarez contra John Ryder el próximo 6 de mayo en el Estadio Akron. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Gómez, Noti 13 Deportes.